Estamos con el alcalde Rafael López Aliada, que ya cumplió 100 días en el cargo y que hizo una evaluación de sus primeras acciones, que tienen que ver por supuesto con las promesas de campaña que hizo y ha accedido a venir con nosotros a conversar aquí. Aquí. En la Plaza de Armas. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Vamos, son muchos temas que vamos a tratarlos ya, rápidamente. Usted ha presentado un resumen, ha hecho una presentación de las cosas que ha hecho y vamos a empezar con el tema de la seguridad ciudadana. Usted había prometido 10.000 motos para cuidar la seguridad ciudadana y también ha hablado de otros temas, pero sobre estas 10.000 motos, usted anunció que ya estaban y sin embargo lo que tenemos entendido es que recién se ha firmado el convenio. ¿Puede precisarnos exactamente en qué estado está esto de las motos? Sí, bueno, buenas noches primero, gracias Sol. Mira, el primer gran tema es que la Muni estaba sin dinero, ese es el primer gran tema, o sea, los ingresos igual a egresos, el primero de enero. Entonces ha habido una reingeniería absoluta para tener un saldo a fin de año de 150 millones de soles. El primer gran tema, sin plátanos es nada. Los primeros 150 millones de soles, 80 millones han ido a ollitas comunes. Después vamos a hablar de eso, hablemos primero de la foto. Pero para explicarte la foto macro. Entonces, ya teniendo saldo para gasto corriente, porque es renting de motos, hemos primero firmado convenio con la Policía Nacional para que la Policía se comprometa por escrito, en un acto público, hemos firmado un convenio para que por lo menos 2.000 policías vayan en patrullaje integrado con serenos de Lima. ¿Ya tiene el compromiso de que 2.000 policías vayan en patrullaje integrado? Firmado, firmado y en un acto público. ¿Y cuándo va a empezar eso? Entonces, espera, vamos, esto tiene 8 ejes, el tema de seguridad. Pero voy a resumirlo. Entonces, el primero es policía. Luego, hemos firmado con 40 distritos de los 43, hemos firmado 40 convenios de patrullaje integrado, donde los distritos reciben motos gratis, gratis, de la Muni que sí las alquila, ¿no? Le hacen un renting. El renting lo bueno es que te reemplazan la moto. Si una moto falla, el dueño de la moto te la reemplaza. Entonces, habiendo hecho esos dos concursos, esos dos procesos, pasamos al tercer proceso, se llama UNOPS, Naciones Unidas para Compras con Transparencia, para que hay un tercero internacional que tiene sus códigos estándares, los procedimientos, y se le da el dinero a UNOPS. En UNOPS se le dan los términos de referencia, que se llama, para tener una moto buena, potente, y con el compromiso que el proveedor de renting la reemplace, si es que se malobra. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Pero no entiendo cómo es esto, ¿se alquila o se compra? Porque si da dinero para comprar... Se da dinero para alquilar. Ya. Se da dinero para alquilar. ¿Y quién escoge al proveedor? Se le da a Naciones Unidas, hay gente multilateral que debes conocerlo, se llama UNOPS, Naciones Unidas, para justamente estas compras internacionales, porque es una compra, bueno, para que compras un alquiler grande, ¿no? Un alquiler de 10.000 hasta 10.000 motos. ¿Y esto es lo que ha firmado? Hemos firmado. El convenio con UNOPS. Hemos firmado el convenio con los distritos, con la policía y con UNOPS. Son tres patitas. Entonces, eso nos garantiza tener 10.000 motos. ¿Cuándo? Primero, 4.000, ¿ya? Para tener 2.000 para la policía, 2.000 para serenos. Y calculo yo, pues, en lo que demora UNOPS, cuatro meses, un concurso internacional, cuatro o cinco meses, ¿no? Pero es un tema que ha estado tirado, son años de años, nadie ha hecho esto en la vida, en la historia de la municipalidad, nadie lo ha hecho. Y no nos toca hacerlo, pero es lo que urge a la población. Hambre y Seguridad Ciudadana. Más lo siguiente, si me permites. ¿Por qué no seguimos el orden de las preguntas? Porque si usted se me adelanta... No, es que Seguridad Ciudadana tiene una patita importantísima, y ahí acabo. Que es darle al Poder Judicial y a la Fiscalía un local en el Girón Huacabelica, en el pleno centro de Lima, para que tengan este centro de flagrancia, donde está el Poder Judicial, Fiscalía, peritaje médico ilegal, todo lo que le han hecho a Toledo hoy día, por ejemplo, todo es un solo sitio. Pero usted no es la autoridad, digamos, que tiene la potestad de decidir dónde se hacen esas cosas. No, por eso el convenio es nuevamente con el Poder Judicial, con Fiscalía, peritaje médico ilegal, para que ellos, tienen ya, ya hemos dado la posesión, ya, a estas entidades, para que todo esté en un solo centro, para que Choro que se captura, Choro que se va a la cárcel, tal como te lo dije acá, aquí mismo, te lo dije, frente a la Plaza de Arba de Lima. ¿Eso ya, digamos, ya llegó a un acuerdo con Fiscalía, Poder Judicial, Policía, les ha otorgado este local, y esto, ¿cuándo va a funcionar? Eso ya, creo que en los próximos 30 días, abrimos centro de Lima, porque es un local de 7 pisos, totalmente equipado, que ya está en manos del Poder Judicial, ponerle, pues, los escritorios, básicamente. ¿Y a quién ha equipado eso? No, nosotros hemos entregado el local desalojado, 7 pisos, ¿no? Totalmente saneado. Ah, saneado, no equipado. Ya, no es que dijo totalmente equipado, por eso le pido. No, ellos tienen que equiparlo, ellos ponen el escritorio, básicamente, eso es más papaya, ¿no? Tema 1. El otro es que ya el Poder Judicial también ha implementado, ellos sí han implementado ya, otro módulo igual, esta comisaría mayor que tiene todas las instancias, ¿no? Judicial, Fiscalía, Peritaje Médico Legal, en Vía El Salvador, eso está funcionando, igual que en el Porvenir en Trujillo, en Vía El Salvador también ya está. Y hay otro que se va a inaugurar en Lima Norte. Ya, ahora, pero estas son tareas del Poder Judicial, y nos parece muy bien todo lo de la cooperación, pero le estábamos preguntando de las motos, nos ha dicho que llegan probablemente en cuatro meses, y, bueno, vamos a ver si se hace el proceso tan rápido, pero, ¿cómo las van a repartir en la ciudad? Es que, a ver, tenemos convenios con distritos, y cada distrito ha pedido un número de motos, porque son, para ellos es, no pagan nada, es una sesión en uso. Ya, y ya se determinó cuántas corresponden a cada distrito, ¿con qué criterio? Tenemos ese, a criterio del alcalde distrital, porque el alcalde distrital depende, pues hay distritos más grandes que otros, ¿no? Hay distritos como... pero por eso no puede quedar a criterio del alcalde, porque el alcalde, por más chiquito que sea su distrito, de repente va a pedir mil motos, o dos mil motos. Pero hemos conversado, pues hemos conversado con cada alcalde, para que sea algo racional. ¿No hay un criterio de población, por ejemplo? Sí, claro, no, va a proporcionar la población, pero depende también del alcalde. ¿Qué distritos son los más peligrosos? ¿Dónde van a destinar más motos? Mira, lo que nos dice la misma policía, ¿no? San Juan de Lurigancho, lamentablemente, San Martín de Porres, ¿no? Lima Norte. ¿Les dice la policía o les han entregado estudios con cifras concretas? Tenemos las zonas rojas de Lima, tenemos todo, ¿ya? Ahora, tenemos clarísimo dónde está el delito. Ahora, algo más... Y ahí van a ir más motos. Claro, es estar en las zonas donde ya sabemos que hay frecuencia, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Que estas motos de envueltas van a tener, me dice, un policía y un sereno cada moto, subidos los dos en la misma moto? Porque, por otra parte, me ha dicho hace un momento que hay serenos que van a tener motos y policías que van a tener motos. No, son dos motos en patrullaje integrado. O sea, dos motos que van a ir juntas. Dos motos haciendo patrullas, sí. Pero eso va de la mano con algo que también hemos inaugurado en estos 90 años. Es la segunda pregunta, las cámaras. Sí, entonces, ah, qué bueno. Por eso le digo que por favor espere las preguntas. Perdón, perdón, no estoy bien integrada, no te felicito. Ya, van a ir los dos juntos y se ha discutido mucho el tema de las armas, no armas, la policía tiene arma, los serenos tienen autorización, ya tengo entendido de tener armas no letales para gente que no está de acuerdo. No vayas a poner un sereno pues a enfrentarse a un choro pues que le mete un balazo. Por eso. No se puede hablar, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo por eso. No, tiene que ir con un policía que por constitución peruana tiene uso de armas letales, está en la constitución de Perú. Entonces, a ver, ¿y se va a convertir la ciudad en un lugar de...? Pero esta información no sirve de nada si es que no tienes cámaras justamente integradas con inteligencia artificial y yo públicamente agradezco la firma Claro, esta empresa mexicana, que en el DF, en el centro de México, sí tienen, México Capital, tienen su software de inteligencia artificial para perseguir el delito. Entonces, ese software ya lo estamos implementando en Lima con 4.300 cámaras en todo Lima metropolitana. ¿Esas cámaras ya están funcionando? Estamos integrando 4.300 cámaras que ya están funcionando. Lima, acercado, tiene 300 a 400 cámaras. ¿Que usted encontró funcionando? No, ese es otro gran tema. Sí, porque algunas hemos visto en casos graves que no ha funcionado la cámara justamente en el momento preciso. La que era Dinti Bryan, ¿te acuerdas? Que estaba mal orada. Esa es la primera que hemos reparado. Tenemos que tener todas operativas y todas con código para que la prensa ingrese desde el 1 de enero. La prensa pide los códigos de cualquier cámara. Y entonces ya tienen funcionando las 300 del cercado. Sería 350 del cercado. Y en el resto de Lima hay cerca de 4.000. Hay 4.300 más. Además de las 350. Exactamente. Esas 4.300 ya están funcionando, ¿sabe usted? Sí, ya tenemos la señal, pero no nos sirve de nada si no tiene un software de inteligencia artificial para unir toda esa data, ¿no? Y cuando hay un hecho delictivo con inteligencia artificial perseguir al choro, como ves en las películas, se persigue al delincuente y después se le da la orden, permíteme terminar la idea, se le da la orden justamente a estos patrullos integrados para acercar al delincuente. Se le acerca, van casi como sangre en la herida a rodearlo. Ahora, estas cámaras, lo que pasa es que usted ha anunciado como que usted tuviera puesto 4.000 cámaras y lo que entiendo ahora es que usted lo que está tratando de hacer es integrar las 4.000 cámaras que ya existen. No, yo he anunciado que estoy unificando en un centro de control cosa que no había, 4.000 cámaras. ¿Y el centro de control ya existe? Claro. ¿Y está funcionando? Pero usted me dice que no tiene el software y por lo tanto necesita ojos humanos que vean 4.000 imágenes. Ahí estaba el problema, ahí estaba el problema. Pero ahorita ya tiene software, ¿no? Pero el software es gradual, porque es implementar todos los módulos de software que son, es tecnología mexicana. Entonces, estamos implementando la fase 1. ¿Cómo escogió a quién comprarle la tecnología? No, hemos recibido donación de Claro, una donación de software de inteligencia artificial para seguridad ciudadana de la firma Claro, la que te vende los celulares, ¿no? Entonces, el tema es, fase 2 de este software es tener la selección de inteligencia artificial de las imágenes para no repetir, te lleva mucha información, mucha data. Claro, me imagino, vas a 4.000 cámaras. Seleccionar para ir siguiendo a Choro, el software identifica la tipología del delincuente y lo sigue, ¿no? Y le da la información a quién, justamente a la central de control para que las motos, ¿no? En petróleo de gente integrado vayan. ¿Cómo distingue este software? Que tengo entendido que todavía no funciona, ¿no? O sea, va a funcionar. El software ya funciona, el tema es que tiene fase 1, Si ya funciona, ¿nos puede contar de algún caso de éxito? No, es que vamos a ver. Las 4.000 de esas cámaras es un tema que pasa de un distrito a otro, inclusive. Claro, por eso le pregunto, ¿cómo funciona? Si es que ha funcionado. Ha funcionado en un caso particular pero por visión humana. La inteligencia artificial demora unos 3 meses a 4 meses para poderse implementar, ¿no? Lo que no se ha hecho en décadas... En otras palabras, todavía se va a implementar en 3 o 4 meses. Mi respuesta es, en lo que no se ha hecho nunca, en décadas... Usted lo va a hacer en 4 meses. No me pidas que lo haga en 100 días. No, yo no le estoy pidiendo, lo que pasa es que usted ha dicho que ya lo ha hecho. No, yo he anunciado... Dice, se ha implementado, voy a leer lo que yo recibí como información, se ha implementado el Centro Integrado de Comunicaciones con más de 4.000 cámaras. Eso es cierto. Entonces, claro, pero ese equívoco en el sentido de se ha implementado el centro da a entender que ya funciona, en realidad todavía no funciona. imposible en 100 días, pues pídele a cualquier alcalde de la historia de Perú... No le estoy pidiendo, solo le estoy preguntando cuál es el estado de cosas. O al señor Castillo, pregúntale si en 100 días hizo algo, ¿no? Yo sí tengo ya en el centro... No, no se ponga una valla tan baja, por favor, vamos a la siguiente pregunta. Ha dicho que los vecinos van a ser recompensados por brindar información verdadera para capturar delincuentes. Si usted me dice al comienzo de la entrevista que no tiene dinero y ya tenemos además un programa de recompensas de la policía, ¿de dónde va a sacar dinero para recompensar a los vecinos? Pues, a ver, te dije el día 1 de enero no había dinero, ¿ya? Pero hemos hecho una reingeniería en la cual toda persona que había ingresado en los últimos 4 años por ser parte de un partido político, ¿no? Vía, no sé, contrato de terceros, ¿no? Que había 5 mil, de arranque había 5 mil y muchos de ellos sin ir a trabajar. Fantasma, ¿no? Entonces, haciendo una reingeniería de consultorías también, consultorías cero, hemos hecho un ahorro importante, como ya te repito, los primeros 80 millones han ido a ollitas comunes, presupuesto PIM, que se llama presupuesto modificado, 80 millones por ollitas comunes. Luego destinamos otro monto para lo que es el renting de motos, ¿no? ¿Cuánto se va a gastar en eso? Mi cálculo es 50 millones al año, en soles, ¿ya? Pero sí nos da... ¿Es un cálculo o...? Es que es concurso internacional, el que me da la misma calidad a menor precio a través de un OPS. Pero su presupuesto es 50 millones. Tú pones un precio base en estas cosas, pero es un OPS que tiene que traernos una buena máquina que, como dije también en campaña, que trepe cerro, que tenga potencia para trepar cerro y tenga potencia para percibir un choro en la pésima congestión que hay en Lima hasta el día de hoy. Y le va a sobrar dinero para repartir entre los vecinos que le denuncien delincuentes. Porque se da cuenta que si su programa es exitoso va a recibir una cantidad de denuncias que le va a costar. Pero para eso... A ver... ¿Ha calculado cuánto le va a costar? Te cuento. Vamos a ver. Esto que implementamos en Perú no es algo nuevo. Esto funciona en otros países del mundo, tipo El Salvador, tipo el Plan Bukele. Sí, ya sé que tiene detractores y tiene cosas malas. Pero tiene cosas buenas. En el tema de Bukele si funciona esta inteligencia, funciona. Tú pagas, no sé, 10.000 soles con una información que tiene que ser válida. Pero hay algo que no funciona ahí que es la transparencia financiera. Han prohibido que el Fondo Monetario publique el informe. Entonces, como que no es exactamente el mejor ejemplo cuando estamos hablando de usar dinero mensual, señor Bukele, independientemente de lo que usted considera sus éxitos. En la parte financiera yo discrepo porque, digamos, el Banco Central lo ha hecho invertir en bitcoins que es altamente volátil y en mi área de trabajo. Eso no lo haría nunca. Pero en la parte de seguridad sí creo que ha hecho grande. Claro, pero estamos hablando del dinero con el que usted le va a pagar a los vecinos que denuncian. Yo estoy pasando... ¿Ha calculado cuánto le va a costar en la pregunta? Es una pregunta simple. Es un plan que ya se aplica en otros países de darle 10.000 soles de una información relevante de que hay un antro, por decirte, de, no sé, de delincuentes que ya se juntan en bunkers y tienen una vida pues de lujo. ¿No es cualquier información, entonces? No, no, no. Búnker está informado acá, solo. De bunkers donde la gente está pues ahí con una vida pues de un millonario a costa de qué? Sicariato, de robar celulares, de hacer esa opción. ¿Y no creen que la inteligencia de la policía tiene bastante bien ubicado eso sin necesidad de recurrir a... Yo creo que la policía... Sobre todo si se trata de, como me dice usted, de bunkers, como le llama usted. Yo tengo que proteger a la población de Lima metropolitana. O sea, no voy a hacer un trabajo a nivel nacional. Mi obligación es Lima metropolitana. Entonces, una vez detectado el búnker con inteligencia propia de la Municipalidad de Lima y también compartida con la policía y la fiscalía sobre todo, vamos a tener la certeza que dentro de ese búnker hay pues delincuentes. Pero tenemos mucho... Y eso va a ser tarea de la policía. Digamos que la tarea de la Municipalidad va a ser ayudar con la parte de inteligencia también. Ejala la pita. Ayudar con la parte de inteligencia. Ese es su plan. Es un centro de inteligencia pero en base a información válida. ¿Quién va a procesar esa información? O sea, ¿va a tener usted una oficina especializada en determinar cuál es la información relevante? ¿Cómo va a ser eso? Va a haber un número para poderle dar un código cifrado para poder verificar la información si es válida o no porque va a haber muchas llamadas falsas que no tengan valor pero alguna tendrá valor porque va a haber un vecino que está aterrado de ver a media cuadra de su casa toda una farándula perpetua de delincuentes. Y la pregunta es ese vecino... Es la misma gente la que tiene que ver su defensa vecinal. Ya. Es la misma gente que tiene que sumarse. ¿Va a trabajar esto en coordinación con la policía o usted trabaja por su cuenta y le va a dar la información a la policía? Mira, no solamente es policía es municipalidad policía fiscalía somos tres. Por eso. Pero usted va a trabajar por su cuenta como municipalidad y les va a dar la información de acuerdo a cómo la vaya recibiendo o también va a realizar convenios va a trabajar coordinadamente. Es que hay un tema que me gustaría añadir a este análisis. Tenemos más o menos ahorita 5.000 voluntarios dentro de convenios con universidades. Entonces son 40 universidades en Lima que quieren tener convenios. ¿Y qué hacen estos voluntarios? Entonces ahí hay un tema importante. Hay un grupo de voluntarios que estudian Derecho y que están en décimo ciclo de diferentes universidades. Entonces a ellos se les puede encargar una central para recibir la información y procesarla en una primera instancia hacer una primera criba. O sea son 5.000 personas apuntadas todavía no están trabajando porque lo que usted me está diciendo es que a ellos se les podría pedir como en futuro. Perdón, perdón, perdón. 5.000 voluntarios que ahorita han sido la primera línea de guerra en la catástrofe de Yacua. Los 5.000 voluntarios están hasta el día de hoy y van a estar hasta el primero de mayo yendo a todas las zonas de catástrofe están sacando el barro todavía. En Pachacama que se neguilla. usted tiene 5.000 personas en ese momento sacando ahorita ahorita se han dedicado o sea la catástrofe vino de sopetón pues ¿no? Entonces los muchachos están trabajando perdónenme perdónenme pero hay muchos que quieren ir a su área de especialidad ya el área de especialidad de muchos de ellos es la ecología otros tienen el área de derecho ya entonces el área de derecho específicamente hay muchos temas uno es esto ¿su registro de voluntarios cómo lo lleva? hay una hay un registro público de voluntarios donde podemos por ejemplo verificar los DNI de los voluntarios cuando trabajan claro que sí tenemos todo un registro podemos ir a ver los trabajos que hacen con ellos yo te invito mañana a las 7 de la mañana en Conde Superunda la prensa suele ser sorpresiva pero es que es diario es diario es todos los días todos los días se reúnen todos los días por favor ojalá fuera alguna vez alguna cámara todos los días o de sorpresa si quieres cualquier día y a las 7 de la mañana en Conde Superunda por redes los muchachos se enteran por redes y vas a ver un montón de muchachos que van veo una constancia y persistencia a veces van 14 días seguidos por el huaico y por todo el tema yaco es interesante vamos a ir a mirarlo no quiero dejar de tocar el tema de las ollas comunes porque usted ha dicho se nos acabó el tiempo aunque no lo crea ya pasaron 20 minutos pero he venido a quedarme toda la noche no tiene usted otra cita lo de las ollas comunes usted dice que ha destinado 80 millones sin embargo hasta el 12 de abril las madres de las ollas comunes representantes de ellas decían que no habían recibido nada y entre el 12 de abril y hoy no han pasado muchos días ¿dónde están exactamente estos 80 millones y cómo se van a repartir? a ver esas representantes para mí no son representantes esa gente que te dice que era representante tiene casa en la molina y vive de esto ese primer gran tema nosotros tenemos geolocalizadas 2.200 ollitas comunes de las cuales en el teatro municipal ha habido invitadas 800 hace pocos días donde he dado la rendición de cuentas realmente todo el teatro con las representantes una parte son 2.200 pero estamos trabajando con cada una de las que cocinan realmente ¿no? entonces ¿y cómo les entrega el dinero? espérate nosotros no entregamos dinero entregamos alimento entonces entregamos 8 toneladas diarias ¿no? de lo que es alimento bueno de EMSA Mercado Santanita de lunes a domingo a 2.200 ollitas comunes me dice que estos 80 millones recién los ha tenido entonces hablemos con pero termino termino pero para precisar para hacerlo bien ¿desde cuándo están entregando? puedo terminar el concepto termino el concepto ya entonces yo vi que MIDIS tenía 80 millones más entonces el MIDIS Ministerio de Inclusión Social hablé con el Ministro firmamos un convenio público con las ollitas comunes al frente por 160 millones de soles para comprar proteína ¿ya? porque el mercado mayorista lo que da es vegetales y legumbres pero proteína va a ser los 160 millones de soles para comprar proteína no perecible para las ollitas comunes entonces ese es un ¿cuál es el convenio con el MIDIS? yo agradezco mucho al MIDIS porque podemos trabajar muy bien de enero a junio MIDIS ¿ya? y de julio a diciembre la MUNI Lima con su presupuesto ya aprobado de 80 millones de soles para este tema entonces las ollitas comunes saben de eso perfectamente entonces yo hablo directamente con las 2.200 empadronadas y geolocalizadas ya no me quedo muy claro si les había entregado ya algo o si es de julio a diciembre pero ahí tengo que terminar MIDIS MIDIS se ocupa en el convenio público entre las ollitas comunes de enero a junio el primero de julio entra en acción la MUNI Lima muchísimas gracias se nos quedaron algunos temas lamentablemente así como hay mucho trabajo hay muchas preguntas pero le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en su escenario favorito me encanta me encanta porque esto me hace acordar mi cierto trabajo que está del frente no pero cuando quieras me vuelves a invitar porque hay muchos siempre hay temas que tratar muchos ejes hay más de 10 ejes y le agradecemos que esté siempre dispuesto a responder gracias Sol por ejemplo y le agradecemos y le agradecemos